Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto en este día 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Y como no podía ser de otra manera, esta noche nos acompaña el presidente de AFAL-Ferrolterra, Carlos López. Muy buenas noches. Buenas noches. Qué mejor que en este día que venga para comentarnos todas aquellas actividades que está llevando a cabo AFAL en su día y en esas iniciativas que están llevando a cabo con motivo de esta efeméride a lo largo de este mes. Así que, antes de nada, lo primero de todo, darle esa enhorabuena porque asumió recientemente, hace poco, esa presidencia en AFAL. ¿Cómo fue la cosa? Porque creo que el anterior presidente dimitió, le metieron ahí como el que no quiere la cosa y finalmente, tras la asamblea realizada, terminó ya siendo presidente al uso. Te comento en unas líneas mi vida en AFAL. Yo conocí a AFAL trabajando en un despacho de economistas auditores, y nos encargamos de hacer la auditoría de cuentas. Desde el 2013 AFAL-Ferrolterra está auditada. En nuestra página web puede entrar cualquiera. Están todas cuentas limpias auditadas y la verdad estoy muy orgulloso de eso. He subido unos años auditando AFAL o colaborando con Audiales L. y conozco personalmente al director gerente, José Otero, que hace un trabajo encomiable, y me lió, y también me lió Paco, para meterme en la Junta como un Paco de presidente. Finalmente Paco dimitió y ahora me volvió a liar para mí. Ya, ya, conoces todo esto, acabamos de aliarnos. Y incorporamos a dos personas más y la verdad yo estoy súper orgulloso de la nueva Junta. Es una Junta muy dinámica, nada presidencialista, todos participamos, lo pasamos bien, y para mí es motivo de orgullo de pertener a la misma. Por tanto, ¿cómo afronta esta nueva etapa como presidente? Pues con mucha ilusión, porque todos los miembros participan a tope, con ilusión, y aparte tenemos un equipo humano, porque la gente no es consciente de que AFAL Ferrol Terra es la asociación sociosanitaria más relevante de la zona, relevante en qué sentido, sobre todo respetables, pero nosotros tenemos 53 personas empleadas en los dos centros de día que tenemos. Y no son cualquiera, son unos profesionales de primerísimo nivel, y para mí el mayor orgullo de ser presidente de AFAL es contar con ese equipo humano que es un tesoro. Uno cuando asume una presidencia se marca unos retos, unos objetivos de cara a los próximos meses, años. ¿Dónde están esos retos y en qué tiempo se han propuesto llevarlos a cabo? Pues el reto principal es seguir sobreviviendo. Es que eso es lo importante. Sí, seguir sobreviviendo y mejorando en lo medida posible. Seguir sobreviviendo te lo digo porque somos una entidad sin afán de lucro, nosotros no tenemos beneficios, y la verdad lo pasamos mal para no cerrar con pérdidas. Este año cerramos con 1.600 euros de pérdidas, gracias a que una usuaria tuvo la geniosidad de dejarnos una parte de su herencia y nos salvó el año. Vamos a ir trampeando, pero bueno, insisto, son 53 personas, no están todos a jornada completa, si estuvieran todos a jornada completa serían 33 personas, pero eso supone un coste muy importante, y la gente se piensa, o esas instituciones viven de las subvenciones. Las subvenciones no cubren ni el, no llega al 20% de los gastos. ¿Qué servicios da AFAL? Porque claro, con tanto personal, pues el objetivo de la entidad es hacerle la vida mejor, entiendo, a los pacientes, a las personas que son diagnosticadas de Alzheimer. Exactamente. Cuando tú tienes un familiar que ya le ves cosas raras, que pierde la memoria, que cambia de actitud, que pierde las llaves, que... El familiar es el primero que hace el prediagnóstico, el prediagnóstico. Y ante ese prediagnóstico, ¿qué haces? Pues si vas al médico de cabecera, si el médico de cabecera es bueno, te deriva neurólogo y tal, pero no siempre lo hacen, no siempre lo hacen, porque también hay poca formación con los médicos de cabecera, con el Alzheimer. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que aún no se sabe la causa, que no hay un tratamiento efectivo, y alguien que se encuentra con ese problema está perdido y solo. Y nosotros lo que... el motivo de esa asociación es precisamente ayudar a esa persona. Tenemos un punto permanente de información. Yo diría a la gente, si tienes ese problema, ven a vernos, ven a visitarnos, que nosotros te vamos a atender bien, te vamos a explicar la problemática con la que te vas a encontrar, y si tú lo consideras, pues vamos a atender a tu familiar, cuatro horas, ocho horas, con comida, sin comida, a un precio muy limitado, porque no tenemos afán de lucro, es cobertura de costes. Y nuestras principales, digamos, actividades son apoyos a la familia, al enfermo, por supuesto, y sobre todo apoyo al cuidador principal y a la familia. Hay que tener en cuenta que es una enfermedad que no solo afecta a la propia persona, sino esa degeneración que se va viviendo la va sufriendo el familiar, el cuidador. Es que exactamente, la familia tiene que apoyar no al enfermo, tiene que apoyar al enfermo y al, y digo la cuidadora principal, porque el 80% del cuidador son mujeres, o esposa o hijas. Es así, es lo que hay. Pero lo que en estos años vamos a intentar potenciar es sensibilizar a la gente, a las familias, para decir, tu padre está mal, y tu madre lo está ayudando, pero tu madre está muy sola y está sobrecargada. Ya sé que tú pretendes ayudarla, ayúdala más, porque no puede. Y nosotros, en la medida que podemos, queremos ser esa gente... Ese comodín, ¿no? Ese comodín que llevas al enfermo a nuestro centro, que le abre la puerta a una jerocultora con una sonrisa, que llama por su nombre a tu mujer, en este caso, y que sabes que va a estar ahí cuatro horas, ocho horas, atendida por unos profesionales de primísimo nivel, que lo van a entender mejor que tú, en el sentido de que están técnicamente mejor preparados. Y también te dan esas horas de vida, porque la vida de un cuidador, del cuidador principal, es terrible. Después nos vamos a meter más en lleno de la enfermedad, de las causas, de los remedios, de los avances, pero hoy es el Día Mundial, y se están llevando a cabo a lo largo de este mes numerosas actividades, así que vamos a hablar de esta parte más lúdica. Comenzaban ya la pasada, este pasado fin de semana, con una andaina titulada Recordando Ferrol. Ferrol, ¿cómo fue? Estupenda, éramos, creo que hay que recordar que 30 personas, y vino de forma gratuita una guía, no recuerdo el nombre ahora, qué rabia, pero magnífica, y la verdad fue divertida, y yo aconsejo a los televidentes que vayan a estas andainas, porque descubres cosas de Ferrol que no sabías. Y Ferrol es una ciudad muy interesante, y estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Y ayer, 20 de septiembre, se instalaron mesas informativas, y además tuvo lugar una conferencia, cuéntenos. Sí, estuvimos en la típica mesa informativa, con las huchitas, en la Plaza de España y en Canido. ¿Y qué tal fue? Más limitado a la gente, porque tampoco te agrada darle a la gente con las huchas, y aparte nosotros no queremos limosnas, nosotros que somos profesionales, queremos trabajar, y sobre todo queremos concienciar a la gente. ¿Qué pasa? Estas mesas informativas son necesarias para ganar visibilidad. Pero bueno, pero... Bien. Con respecto a lo de la visibilidad, me llamaba la atención, que es la entidad AFAL Ferrol Terra, creo que lleva 26 años ya de experiencia, pero comentaba el otro día en la rueda de prensa tu compañero, el secretario creo que era el... El vicepresidente que es también gerente. Y también gerente. Comentaba que aún había gente que no conocía que era AFAL. Es que esa es nuestra pena. Por eso insistía yo antes al principio, cuando tú veas que a tu familiar le pasa algo, evidentemente vete al médico, pero si ves que no tienes esa ayuda... Y que estás dudando que puedes... No te cuesta nada, no vale nada de dinero, acércate a Río de Pozo, a nuestro centro privado, pregunta por el punto de información, y te va a atender una súper profesional, te va a escuchar, y te va a dar las primeras guías para no sentirte perdido. Y yo creo que es esencial, y la gente no lo sabe, aprovechar que tenemos esta asociación. Pues sí, para acercarse ahí y resolver todas esas dudas. Exactamente. Seguimos hablando con esos eventos que se están llevando a cabo hoy, 21, Día Mundial del Alzheimer, va a lucir el ayuntamiento, creo, y otros lugares más de color para sensibilizar sobre el Alzheimer. Exactamente, un color morado en la Casa Constitorial. Aprovecho lo que... Especificar lo de los colores. No, no, y aprovecho para darle las gracias al Consello, pero no al actual y al anterior. La verdad, siempre se ha comportado genial con nosotros. Ahora tenemos la suerte también que tenemos de alcalde a José Bono, que es un profesional de asanía, fue consellero de servicios sociales, de política social, y es un profesional de altura en eso. Siempre que le llamamos, nos responde, siempre que decimos un problema, y no es pelotería, porque yo paso de política, pero es digno reconocer que nunca falla. Y la verdad, desde aquí le damos las gracias al equipo del Consello, porque, al igual que el anterior equipo, Eva Martínez se dejaba la piel por nosotros, la verdad, el Consello chapó. Seguimos con iniciativas y actividades, porque esto no para. Hablaba de que ayer hubo una conferencia, pero también el próximo día de 27 va a haber otra. ¿Qué tal fue la de ayer y cuál va a ser la del día 27, y quién puede ir? La de ayer, en primer lugar, puede ir todo el mundo. Importante. Es en el antiguo hospicio, y yo pido a la gente que acuda, porque es gratuita, es interesantísima. La de ayer fue Rita Tauza, que es una psicóloga que trabajaba muchos años con nosotros, y es una crack, y dio una conferencia brutal, hasta emotiva, porque al final actuó el marido de una usuaria, le dio a razón a la magnífica exposición de Rita, y contó precisamente lo que comentaba. Mi mujer me cuidaba a mí, yo ahora tengo que cuidar a mi mujer, tengo que hacer cosas que antes no sabía hacer, desde limpiarla a ponerle sujetador. Yo cuando me enteré de que existía, fui, y fue ese señor Jesús, que es un caballero de los de antes, que para mí el mejor momento del día es cuando recibíse a mi mujer con esa sonrisa. Yo salgo emocionado y feliz. Me estoy emocionado y llora. Sí, la verdad es muy bonito que la gente lo vea así, y ayuda muchísimo, y el saber que dejas a tu ser querido en las mejores manos. Pero el mérito son las trabajadoras. Digo trabajadoras porque son la mayoría. El mérito son los trabajadores. Es difícil convivir con esas enfermedades y ver cómo se va degenerando la persona y mantener esa sonrisa. Es brutal, es brutal. Hay niveles, hay nivel uno, que son personas que puedes tener contacto y comunicación muy buena con ellas. Hay nivel dos que puedes hacer cosas, y hay nivel tres que ya es fuerte. Complicado. La siguiente conferencia del día 27, ¿en qué se va a centrar? Van a ser dos neurólogas, creo que las dos ya trabajaron con nosotros, Mercedes Macías y Estar Suárez, que nos van a hablar, ahora voy a leer, lo siento, de la actualización en el diagnóstico de enfermedades de Alzheimer y otras demencias, que no solo Alzheimer, también hay otras demencias. Y Estar Suárez nos va a hablar de las nuevas terapias en la enfermedad de Alzheimer, en anticuerpos mononucleales. Con respecto a esto, salió una noticia, yo también soy muy cauto con esto, pero salió una noticia de la FAD americana, que están probando un medicamento solamente para las fases iniciales, no nos engañemos, porque si llegas a la fase 2 no hay nada que hacer, farmacológicamente. No farmacológicamente estamos, solo nosotros, pero farmacológicamente. Pues para la fase inicial, para la prevención, que es un hándicap que tenemos que resolver ya, están creando una medicación que está teniendo un éxito a lo mejor de un 20 y pico por ciento, que es brutal. Ya algo es... Yo tampoco quiero soltar algo, prefiero ser cauto con esto. Pero aquí lo importante, lo importante es el diagnóstico, la prevención. Y hay un dato que es brutal del Ministerio de Señal, que el 50 por ciento de las personas con Alzheimer en España no están diagnosticadas. Teóricamente hay 900 mil, 900 mil y un millón, pero es que el 50 por ciento no están diagnosticados. Hay mucha ignorancia en todos los tratamientos. Y si seguimos hablando de datos, en la rueda de prensa que dieron el otro día había otro dato alarmante que asustaba. Señalaban que la prevalencia de esta patología en España se preveía que se duplicase de aquí a 2050. Mira, cada 20 años se duplica. Ahora mismo hay 50 millones en el mundo, en el mundo, hablo a nivel planetario, no lo espero. Se preveía un crecimiento exponencial y en el año 2030, en vez de 50, va a haber 75 millones de enfermos. Y en el año 2050, que se estima que va a haber 9.700 millones de habitantes en el planeta, va a haber 132 millones de enfermos de Alzheimer. Es uno de cada 74 personas. En las familias que conocemos todos, de cada tres familias en dos, hay algún caso. ¿Cuándo comienza a darse esta enfermedad? Tristemente, ya empezamos a tener usuarios con 60 años y en algún caso con 58 años. Se está adelantando, por tanto. Se está adelantando, se está adelantando, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Normalmente, el grueso es entre 80 y 85 y el mayor grueso a partir de 85 a 95. Pero, tristemente, ya tenemos algún usuario de 60 años. Donde la detección precoce es... Y lo estamos notando, estamos notando que cada vez son más jóvenes. La detección precoce es... Asustan estos datos que vaya la cosa. Cada vez más esperemos que esos avances vayan cada vez a más y consigan ese remedio para poder subsanar esta enfermedad. Y hay un déficit bestial entre las necesidades que vemos que se están multiplicando y la aportación, digamos... La falta de recursos. La falta de recursos públicos son limitados, pero es que va a llegar un momento en que ni con las asociaciones vamos a dar hecha. Más aún, en el mundo ideal no deberíamos existir. Esto debería de llevarlo a la sanidad pública. Seguramente no pueda. Pero en el mundo ideal una asociación de familiares de enfermos de enfermos no debería existir. No debería existir. Pero también te digo, si no existimos es brutal la vida del cuidador principal y de la familia. Brutal. Vamos a seguir hablando de esas iniciativas. El próximo 4 de octubre va a haber un coloquio sobre la reforma de la legislación civil para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Exactamente. Una manera importante para saber cómo actuar en determinadas situaciones porque supongo que cuando hablamos de ese último grado en el que está peor la persona se necesitan tomar medidas que seguramente la familia esté desinformada. Exactamente. Y además lo planificamos para subsanar precisamente ese déficit de información. Y encima tenemos el lujo de que va a venir Pablo Taboada que es un letrado especialista en el asunto y va a ser una conferencia que no nos podemos perder. Y como broche final una cena en el Parador de Turismo el próximo 6 de octubre. Es el broche final y el acto que yo que la Junta personalmente queremos triunfar. ¿En qué sentido? Ser como mínimo entre 100 y 130 personas. Ya lo vamos a hacer en el Parador de Turismo solamente vamos a cubrir costes no esperamos ganar dinero con esto y encima va a venir de forma gratuita además y aprovecho para agradecérselo a Coqui y a su gente el nuevo plan. Y va a ser una cena yo creo que va a ser un éxito. A ver la gente que te está escuchando ahora mismo quiere participar quiere ir a esa cena ¿a quién va dirigida la cena? Pues nos llamáis por teléfono lo tengo aquí apuntado además. Eso sí la chuleta el número de teléfono a ver cuéntanos. Al 981 370692 o al correo electrónico afalferroelterra arroba alzheimerferroelterra.com pero es mejor el teléfono y si venís a la cena os lo agradecemos muchísimo porque haremos la labor de visualización de este problema y aparte lo vais a pasar bien. Queremos llegar a 150 este año a ayudarnos ferrolanos. Ya saben ¿Cuál es el objetivo de esta cena por tanto? El objetivo de esta cena es celebrar no solamente el día del Alzheimer el septiembre es el mes del Alzheimer lo hacemos el 6 de octubre porque por distintas causas no pudimos hacerlo antes y sobre todo dar visibilidad a este problema y cerrar todas estas actividades de una forma lúdica y bonita. Con respecto a la entidad Zafal Ferrolterra ¿con cuántos enfermos está integrada a día de hoy? Es que no solamente damos servicios a enfermos damos servicios a cuidadores y a familiares El año pasado me acaba de decir el gerente que me trajo que atendimos a unas 300 personas y a mismo usuarios y enfermos en los dos centros de día que tenemos porque tenemos el centro de día de Río Castro y el centro de día en la Casa del Mar el de la Casa del Mar es público y el de gasto es privado aproximadamente unos 55 y 50 unas 105 o 110 personas Tengo que decir que en el centro público de la Casa del Mar aún hay 6 plazas no cubiertas por temas de formalidad con asuntos ya nos acaba de decir Martín Aneiros que va a poner todo su empeño en subsanarlo pero es una tristeza que con 53 personas empleadas con todos los servicios que podemos dar que haya 6 plazas libres eso lo vamos a subsanar pronto porque nos va a ayudar Martina 6 plazas libres con respecto a qué te refieres nosotros normalmente estamos al 100% con respecto a los servicios no de capacidad para acoger a enfermos y ahora por causas más que nada formales tenemos una vacante de 6 plazas que es una tristeza porque podemos porque aún hay gente seguro que lo requiere hay muchísima gente hay gente en listas eso sí que es una pena claro son unas trabas absurdas pero ya tenemos el compromiso de Martín Aneiros y del alcalde que van a ayudar y nos van a ayudar con total seguridad es una pena no cubriras uno porque son 6 usuarios que van a disfrutar de nuestros servicios y también desde el punto de vista egoísta económicamente nos viene muy bien porque nosotros vivimos de eso sí además de hecho como señalaba las personas que están en el centro que comen que están allí los servicios el precio por esos servicios es para cubrir gastos como decía y no tiene un afán de beneficios de obtener beneficios no puede ser de otra manera porque somos una asociación sin afán de lucro y de calidad de utilidad pública el coste el coste de que una persona esté 4 horas los 5 días o los 5 días de la semana también puede ir los sábados pero redondeando tienes una persona 4 horas y comiendo vas 470 y pico euros la tienes 8 horas y comiendo 740 y pico euros si hay que que ir a buscarla en una de nuestras 7 furgonetas adaptadas sube algo el tema pero es soportable y sabes que aquí nadie gana un duro nosotros cubrimos costes y ya damos gracias tenemos que finalizar esta entrevista ya pero para finalizar pues porque deben de ir el próximo que sepa la fecha bien 6 de octubre esa cena benéfica en el parador de turismo y recuerda ese número de teléfono para inscribirse vale tenéis que venir permitir que os trutee cerrobanos tenéis que venir uno uno porque nos viene muy bien económicamente esos es baratís 40 euros creo esos 40 euros que es la cobertura vamos a mirarlo que tenemos aquí toda la información pero creo 50 euros nos viene genial y sobre todo también nos viene genial que nos conozcáis es bueno para vosotros que nos conozcáis porque ojalá que no pero si el día de mañana tenéis ese problema ya sabéis quienes somos y también para celebrar todos juntos de una forma bonita bailando con con un nuevo plan la verdad una buena comida en un lugar idílico con unas vistas maravillosas y después amenizado con un nuevo plan que mejor plan para ese viernes 6 de octubre yo sé que tú tienes un tema personal pero vas a hacer un esfuerzo y vas a venir porque estás invitada yo ya te decía que ya estaba encantada pero creo que no va a ser posible si estoy por estas tierras muy bien seguro que estoy ahí sin lugar a dudas pues es un honor si vienes si no vienes también es un honor haberte conocido muchas gracias Carlos López ha sido un placer tenerte aquí estaremos atentos de todas esas iniciativas que llevan adelante para hacer la vida mejor tanto a los cuidadores familiares como a aquellas personas que padecen el Alzheimer así que dártela enhorabuena por esa labor que lleváis acá pues muchísimas gracias fue un placer conocerte y estar aquí es la primera vez que vine estaba un poquito nervioso la primera de muchas horas pero la verdad es bastante divertido pues nada aquí te emplazo a que vengas en nuevas ocasiones para comentarnos todas aquellas novedades estaré encantado y orgulloso pues nada ya saben aquí le tendremos dentro de unos por semanas para contarnos cómo fue esa cena cómo han ido esas actividades y cuáles son los próximos retos darles a todos ustedes las gracias por estar ahí al otro lado y recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales en nuestro canal a la carta de YouTube y también en la radio metro FM sintonizando la 90.6 que pasen una feliz noche nos vemos otra vez y que se se ¡Gracias!